Voy a estar tocando dos sonatas de Beethoven, ya que el año pasado se cumplieron 250 años de su nacimiento y desde la asociación alemana querían hacer como un homenaje y la charla, andaron un poco sobre eso, entonces traje dos sonatas de Beethoven. Bien, contale a la gente, ¿hace cuántos años tocas el piano? Y yo arranqué a estudiar piano más o menos desde los 15 años, ahora tengo 23. Antes ya estudiaba guitarra, pero arranqué con el piano de los 15. Bien, bien, ¿qué te transmite este instrumento? Porque bueno, hay muchos que les genera sensaciones, emoción. Sí, qué sé yo, o sea, obviamente la música en sí te genera eso. En mi caso yo decidí estudiar música porque era tanta, no sé si obsesión, pero la pasión por tocar, por aprender, que decidí estudiar y bueno, es eso, es como un estilo de vida básicamente, el ser músico, más que una profesión. Bien, y la propuesta por parte de la asociación alemana, ¿cómo fue? No, me habla acá Joséías de que tiene un ciclo cultural en que entrevistan a gente de San Justo, relacionada al arte, que sí me estaba interesado en hacer una charla y después tocar obras de música clásica. Sobre todo música clásica que por ahí hay ciertos prejuicios, qué sé yo, de que es para gente más grande, pero bueno, así que así surgió. Bueno, pero hay concurrencia de gente joven también que te vino a ver. Sí, obviamente, yo estoy en Santa Fe, allá toca la orquesta provincial, ahora no, arrancó el otro día que estaba frenado por la pandemia, y ahí incluso también se ve que va mucha gente joven, o sea, y eso es algo bueno, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.